El uso de la firma digital en el Banco Central se motivó por el sistema de pagos nacional. El sistema de pagos nacional, para quienes no estén familiarizados con el término, es todo el conjunto de procedimientos, normas, sistemas informáticos e infraestructuras del mercado financiero que facilitan la circulación del dinero en una economía. En términos generales, eso es el sistema de pagos. Y la firma digital lo que hace es darle seguridad jurídica a todas las transacciones que se realizan en el sistema de pagos electrónico. Actualmente, y como les comentaba, desde el año 2004 que operamos este sistema y ante la ausencia de un marco normativo nacional que regulara el uso de la firma digital como existe hoy, fueron otros los elementos y los sustentos jurídicos bajo los cuales el Banco Central de Bolivia emitió normativa específica para el uso de lo que se denominaba firma digital en el sistema de pagos. La ley del Banco Central de Bolivia lo faculta a emitir políticas en materia de sistema de pagos, entre otras políticas, y a emitir normativa específica para cumplir con el objeto del banco. En ese entonces, la ley de bancos y entidades financieras vigente, modificada por la ley 2297 en el año 2001, le confiere al Banco Central la potestad de emitir la normativa de firma digital para otorgar seguridad y operatividad a las transferencias electrónicas. Y le otorga a estas la característica de ser equiparables en lo que es valor probatorio, efectos ilegales, validez probatoria, con la de un documento escrito y firmado con firma autógrafa. Desde entonces ya se reconoce la validez de los documentos electrónicos en el sistema financiero boliviano. El ámbito de aplicación es todos los documentos electrónicos firmados digitalmente en el sistema de pagos, en todos los sistemas que ya les había comentado. Para ser válida la firma digital debe identificar al signatario, debe ser única para cada documento electrónico, debe ser susceptible de verificación utilizando la llave pública del signatario, debe estar ligada al documento electrónico únicamente, de tal manera que si alguna alteración de su contenido ocurriera, pues invalida totalmente la firma. Ustedes ven características muy similares a las que establece actualmente la norma vigente en todo el país. Para la emisión de certificados, como les comentaba, se ha adoptado el tema de que se autogeneran, se generan de forma autónoma o pueden ser algunos que se ha presentado por, que se ha emitido más bien por una autoridad de certificación. La mayoría de los casos son los certificados que autogeneramos, tanto el Banco Central como los participantes, y se establece que ese es el método que se va a utilizar en el sistema, y también se establece el método por el cual se van a revocar los certificados en caso de necesidad. La acreditación de los firmantes o signatarios es otro punto importante para darle legalidad al uso de la firma electrónica en el sistema de pagos. Esto se hace a través de poderes. Las entidades del sistema financiero emiten poderes especiales a quienes pueden firmar los documentos electrónicos en el sistema de pagos. Y además el Banco Central exige que estos poderes sean otorgados por quien puede hacerlo, ¿verdad? No cualquiera en una entidad puede emitir los poderes y elegar facultades que le han sido otorgadas. El otro instrumento que les comentaba es la guía operativa informática del sistema. Es una guía donde se establecen básicamente procedimientos y detalles mucho más específicos relacionados con la operativa en el sistema. Se establecen, por ejemplo, horarios de las transacciones, el contenido de los mensajes electrónicos, una codificación que se le afina a los tipos de transacciones que se realizan en el sistema. Y es importante mencionar que este documento forma parte del contrato. Forma parte insoluble del contrato y puede ser modificado a necesidad por la Gerencia General del Banco Central. Entre los puntos importantes que establece la guía están los relacionados con el certificado digital, que ya les había comentado, se pueden autogenerar los certificados. Se deben presentar estos poderes ante un notario de fe pública. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, esto fue emitido cuando no teníamos una autoridad de certificación de por medio. Entonces es el notario quien da fe, primero, de que el poder de representación que está presentando un signatario con su certificado digital es el que corresponde y que el acto por el cual se presentan al Banco Central o se intercambian con el Banco Central tiene la validez suficiente en el marco de lo que establece el contrato. Describiendo un poco más sobre el uso de los certificados digitales, vamos a señalar que los mismos cumplen el estándar 509. está establecido que la longitud mínima de la clave pública es de 2048 bits con el algoritmo RSA y el algoritmo de firma SHA-256. Esos son los estándar mínimos que se les exige a las entidades financieras para que generen sus certificados autofirmados. Bien, ahora vamos a describir de manera general cómo es que se hace la firma de una transacción electrónica que implica la transferencia de un traspaso de fondos entre una entidad financiera y otra. En la parte izquierda tenemos a la entidad financiera y en la parte derecha de ustedes tenemos al Banco Central. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que el Banco Central y la entidad financiera han intercambiado los certificados autofirmados, cada certificado es configurado en la respectiva parte. Vale decir que el certificado del Banco Central lo configura la entidad financiera y el Banco Central habilita el certificado de la entidad financiera en el sistema. Entonces cuando la entidad financiera quiere generar una operación, lo que hace es que la parte financiera habilita una operación, abre o hay un proceso de recuperación de la clave privada, firma la operación, se genera un mensaje en formato XML con la firma respectiva y ese mensaje es enviado al Banco Central a través de la red interbancaria. Vale decir que todo esto sucede en la red interbancaria que tenemos entre el Banco Central y todas las entidades financieras. No es que, en este caso el esquema no es que lo llevamos a través de una red abierta. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Genera un mensajito de respuesta, un OK, básicamente la operación ha sido efectivizada. Este mensaje lo firma con la llave privada del Banco Central y ese mensaje es el que se envía a la entidad financiera. Por el otro lado ocurre el proceso inverso. La entidad financiera recibe el mensaje del Banco Central, lo valida, es decir, con la llave pública del Banco Central, lo valida y puede efectivizar, puede terminar su proceso de traspaso de fondos. Entonces, este es un esquema bien general de lo que sucede en el traspaso de fondos de una entidad financiera a otra utilizando firma digital. Bien, hasta acá es el esquema actual de funcionamiento de la firma digital en el sistema de pagos. Con la llegada de la ley 164, nosotros estamos en una planificación de migración, porque la ley ya nos obliga a utilizar los certificados de la autoridad certificante pública, los certificados de la CID. En este caso, nuestro esquema de trabajo se va a modificar solamente en el punto de la validación del certificado. Voy a volver un poco atrás. Cuando nosotros recibimos el mensaje de la entidad financiera, nosotros en la etapa de verificación del mensaje verificamos que el certificado de la entidad financiera es válido y lo hacemos bajo mecanismos propios. Pero cuando usemos los certificados de la CID, entonces nosotros ya no vamos a verificar esos certificados con nuestros mecanismos propios, sino los vamos a contrastar con la información de la CID. Para continuar y para ver la relevancia del uso de este mecanismo en el Sistema de Pagos Nacional, les queríamos mostrar algunas estadísticas de lo que se procesa actualmente a través del sistema. Este gráfico nos muestra el valor de las operaciones procesadas en el Sistema de Pagos Nacional, que como ustedes pueden ver, en el 2016 alcanzan alrededor de 800 mil millones de bolivianos en el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!